Segunda etapa del Tour 2018 y continúa la travesía por tierras de la Bandé, al oeste del hexágono francés. Salida en Mouyeron-Saint-Germain y la meta en la Rossiurion. 182,5 kilómetros de recorrido, sin grandes dificultades, en teoría. Un perfil similar a la primera jornada, con una sola cota categoría 4, un sprint intermedio y un sprint bonus a 14 kilómetros de meta. Fernando Gaviria se convierte hoy en el segundo ciclista colombiano de la historia en vestir la camiseta amarilla del Tour. Comienzo calcado al de ayer con tres corredores que toma la iniciativa desde la salida real. Direct Energy con Silvian Chabanel, 1T Group Gobert con el neozelandés John Smith, acompañando la fuga Mikael Gold del equipo Trek Segafredo. John Smith es el primero en pasar por la cota de Pusag, que es la única ascensión del día. Después del paso por la cota repertoriada, Silvian Chabanel queda solo a la cabeza. De los tres de la avanzada inicial, Gogel ya ha quedado atrás y Smith se contentará con haberse quedado con el único punto en disputa por el premio de montaña. Silvian Chabanel sigue su aventura en solitario. En esta segunda etapa, el veterano francés completa 350 días en la Grand Boucle y su décimo octavo Tour de Francia. Un récord absoluto. Un poco más atrás en el pelotón, Peter Sagan se ve sólido. El histórico Gaviria y su mayota amarillo va a buen ritmo. Finalmente, Chabanel es atrapado por el pelotón, poco después del sprint bonus de San Florán de Boa. Marcel Kittelán problemas, queda rezagado a 7 kilómetros de meta y pierde toda opción de ganar la etapa. Lamentablemente, Fernando Gaviria sufre una caída a 3 kilómetros de la llegada. El doblete del joven colombiano se esfuma por completo. Campo libre y terreno ideal para Peter Sagan, pero el primero en lanzar las hostilidades es Arnaud de Mar. A 500 metros de meta, Peter Sagan gana la pulseada a Sonny Colbrelli y se queda con la victoria en la Roche-Surión. El día de homenaje de Chabanel culmina en día de gloria para Peter Sagan, que se adjudica la etapa en un sprint reducido y se viste el mayota amarillo. El triple campeón del mundo sumó su novena etapa en el Tour y queda liderando la general y la clasificación por puntos. Estoy muy contento porque tengo muchos amigos conmigo hoy. Mi padre está aquí, presente, también mi hermano, que han venido desde Silina, mi ciudad natal. A ellos les dedico esta victoria y, por supuesto, a mi hijo Marlon. Peter Sagan saca ventaja de la caída de Gaviria e invierte la tendencia. Sonny Colbrelli y Arnaud de Mar completan el podio del día. En la lucha por la general, Peter Sagan hace doblete y se queda con el mayota amarillo. Fernando Gaviria, Paul Brelli, Quitel, Chabanel completan el top 5. Para mañana se prevén cambios y movimientos en la lucha por la general, en lo que será la tercera etapa del Tour 2018. Una contrarreloj por equipos en el circuito de la ciudad de Cholet. Froome, Quintana o Richie Porte, dentro de los favoritos, Sky, BMC o Movistar, medirán fuerzas en Cholet. Quintana o Richie Porte, dentro de los favoritos, Sky, BMC o Movistar,